Soy yo cuando era niño, eso significa que el bebé que sostengo es... es Sean, mi querido hermano Sean ¿Qué camino más difícil? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Sean se vuelve más y más pesado Parece que estoy sosteniendo una... una pesada piedra Vicky, si está tan pesado, debería soltarlo ¿Qué? Así te sentirás libre Jamás lo soltaré, jamás Si no lo sueltas, ambos caerán Deshaztele la carga y sálvate a ti mismo ¿Qué esperas? Sin tu hermano, serás libre para volar No, hay un lugar con mucha luz delante de mí Llevaré a mi hermano hacia allá No importa lo que pase, no importa Llevaré a mi hermano Llevaré a mi hermano hacia allá Si sueltas el bebé, yo te salvaré ¡No! Delante debe haber un lugar con mucha luz Arroja el niño, ¡pronto! ¡No!